El llano tan inmenso En un universo negro como el ébano más puro Para construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afunda En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afunda Entre tú y yo nos amemos Nos amemos Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos, como palomas libres como el viento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo, sin ti me desespero Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar, volar, volar sin miedo Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Yo te quiero, negra, ya tuve, pero te digo que tuve Vamos a vivir un sueño, que tuve Yo te quiero negra, ya tuve, ya no te digo que tuve Vamos a vivirlo en nuestro misielo Llévame contigo, te grate lo suplico